...las olimpiadas judiciales justamente en la ciudad de Huaraz y realmente tenemos una congregación de más de 5.000 personas 2.300 deportistas, los cuales vienen de todas las cortes del Perú y efectivamente van a levantar el turismo toda vez que es una considerable cantidad de personas que vienen que están viniendo, ya están llegando desde el día sábado a medida de diversas delegaciones el día sábado ya ha llegado la delegación de Piura la delegación de Cajamarca y el día de domingo y lunes han seguido llegando de tal manera que esperamos la participación de 36 cortes de todo el Perú Para que no haya dudas, suspicacias ¿Cómo se está financiando todo este movimiento? El CAFAE, el Centro de Asistencia y Estímulo del Trabajador es que ha colaborado indudablemente con la cuestión de los árbitros de las canchas, de los trofeos desgraciadamente nosotros no contamos con autorización para ese tipo de presupuestos, pero CAFAE sí y justamente en estas justas que siempre se realizan todos los años siempre CAFAE colaborar En torno a los escenarios deportivos ¿Cuáles van a ser utilizados y en qué horario para asistir? Bueno, los horarios está en un programa pero los lugares donde se van a realizar estas justas va a ser en el estadio va a ser en la Videnita principalmente van a ser todos los partidos de Fulvito en la Videnita el Colegio de la Libertad el Complejo de Natación de la Municipalidad esos son los principales escenarios que vamos a tener Para que los justiciables no tengan inconvenientes doctor, en los días que se realice este campeonato ¿Cómo se va a alternar la labor de los trabajadores? La labor va a continuar indudablemente no va a haber ninguna afectación de la labor las labores continúan solamente los deportistas estas justas empiezan realmente a partir del día miércoles es decir, a partir del día de mañana a partir del día de mañana a las 10 de la mañana es la inauguración y empiezan ya justamente los partidos en la tarde ¿Cuántas disciplinas van a tener? ¿Cuántas disciplinas que tenemos en el Poder Judicial de Ángeles? Acá contamos por lo menos con 300 deportistas ¿Cuántas disciplinas se van a, en este caso? Está la disciplina de Fulvito Fútbol Fulvito hay Fulvito Máster hay Fulvito Libre hay Fulvito Mixto hay Fulvito de Mujeres tenemos también Atletismo tenemos Natación tenemos Ciclismo tenemos Básquetbol tenemos Voleibol todas esas son las disciplinas que se van a llevar ¿Su persona en qué disciplina deportiva va a participar, doctor? En Fulvito Máster ¿Qué cantidad de trofeos hay, doctor? Bueno no sé exactamente la cantidad pero hay pues indudablemente para todos los campeones ¿A qué puesto se va?